Me gustaría comentar contigo tres historias que están actualmente en la prensa y que nos hablan de algo que me preocupa mucho Pepe, que es la pérdida del valor de la honestidad en nuestro país. Parecería que la honestidad ya es algo que no le importa a muchos mexicanos. Y déjame te cuento cuáles son estas tres historias. Primero, desde luego, está la del periodista el señor Mauricio Ortega, que con el gran privilegio de tener una acreditación para ir al Super Bowl, al Super Tazón, se aprovechó de esa acreditación. Y todos los que hemos tenido acreditaciones, seguramente tú lo entiendes Pepe, lo vemos como un gran privilegio, como el privilegio de estar presente en un evento histórico. En primera fila. En primera fila, reportándole a la gente que nos escucha, que nos lee, que nos ve, qué es lo que está pasando. Y este barbaján, en lugar de verlo como un privilegio, abusó de su acreditación para robarle en el Super Bowl número 49, el jersey, la camisola a Tom Brady, el mariscal de campo de los patriotas de Nueva Inglaterra. En el número 50, a el apoyador de los broncos de Denver, un casco al señor Von Miller. El jugador más valioso de ese Super Tazón. Y en el 51, pues a Tom Brady, que también fue el jugador más valioso del Super Bowl número 51. Un ladrón, Pepe. Un ladrón. A ver. Un mexicano ladrón. Un mexicano ladrón, sin lugar a dudas, que abusó del gran privilegio que significa para nosotros los periodistas tener una acreditación para robarse la propiedad ajena, la propiedad privada ajena de otras personas. Segunda historia, Pepe. Dos personajes de nombre Braulio Robles Úñiga y Angélica Palacio Zárate se presentaron al concurso para ser fiscal anticorrupción de este país, Pepe. ¿Y qué hicieron? Se plagiaron. Mutuamente. No. Se plagiaron el texto. Sí. El mismo texto de alguien, de un tercero, se lo plagiaron los dos de manera igualita. Párrafo por párrafo, palabra por palabra. Es decir, estos dos barbajanes que querían ser los que van a combatir el robo en el sector público, ¿no? Que ese es el papel del fiscal anticorrupción. Pues resulta que se robaron ellos mismos las ideas de otras personas. El plagio, Pepe, es un robo. No es un robo de una propiedad física, sino es el robo de las ideas de otras personas. Y es una cosa que en otros países está penada de manera importante y hasta con cárcel. Otros dos ladrones que quisieron ser fiscales, Pepe. Tercera historia. Anticorrupción. Anticorrupción. Sí, sí. O sea, dos corruptos que se presentaron caras duras los dos para ser fiscal anticorrupción. Pepe. Tercera historia. 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 Gracias por ver el video.